Ropa con Raúl Alejandro. Raúl Alejandro aquí. Ahí vamos. El Ibai. Brando ropa. Lef. Le dejo la mano con el tres. Raúl Alejandro. Raúl Alejandro aquí. Ahí vamos. El Ibai. Bueno, estamos por aquí, por Barcelona, paseando. Y le llamé a Ibai y le dije, llámame a Ibai, voy a comprar un par de cosas. Deberías de acompañarme. Y buscamos el outfit para... O sea, las próximas cosas que tenemos que hacer de trabajo durante este mes. Pero sobre todo va a ser ropa para mí, en este caso, ¿no? Ropa para Ibai, claro. Deberíamos... Sí, sí. Porque es verdad que voy siempre muy... Sí, sí, sí. Chanda, el básico, ¿no? Deberíamos... Qué grande. ¿Cómo estás vestido, hijo de puta? Sí, sí. Porque es verdad que voy siempre muy... Mira la zapa. ¿Qué es con esa zapa? Chanda, el básico, ¿no? Sí, se picó. Falta un poquito de... No, 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 no. Es el stylist de Ibai, que hay que buscar estilo nuevo, cambiar el flow, a ver qué sale. Ibai siempre se presta para mis ideas. Vamos allá, vamos a comprar. Vamos a darle. Y este local es un local full luxury, ¿no? Lujoso, de allá. Para una ocasión como casual, ¿cuáles son tus... durante el mes que tú haces usualmente? Sé que no sea trabajo. Tengo prácticamente nada. Pero es verdad que durante el trabajo tengo alguna situación de ir a un plató de televisión. Claro. Una entrevista, bueno. Y por ahí necesito igual algo que no sea siempre un chándal o algo muy básico, ¿no? Yo confío en ti. Yo lo que tú me pongas lo voy a utilizar. Cuando yo vengo a comprar, yo soy de los que empiezo como... Empiezo a coger. Y a coger hasta montar como un propio closet. Y ahí empezamos como que a... Vale. A jugar, ¿no? ¿Qué talla de zapato tú eres? 44 o 45. O sea, vamos a traducir lo que acaba de decir Rago Alejandro. Yo empiezo a agarrar, agarrar, agarrar ropa, agarro un montón y después empiezo a combinarla. Bueno, quién pudiera. O sea, no me hago el que yo no puedo, pero sí me pongo en el lugar de cualquier persona y no es lo que puede hacer cualquier persona, digamos. Solo es para privilegiados. El hecho de agarrar toda la ropa y ver después qué onda, qué termina ese quilombito, ¿no? Pero bueno. Varía de zapato, ¿no? Está bien. ¿No? Es un buen método. Aquí. Esa, Alexander McQueen, la tiene en... ¿Esta de aquí? Sí. Esa y la cremita de aquí en la U también. No me gustan esas. En este color. Vale, esa. Bueno. Esa me gusta mucho. Muchos de Barcelona, obviamente. Estamos en Barcelona, que sepan. ¿Qué tal te ha ido? El tema de la gira, el álbum. Todo lo que yo hago dentro de... Qué buena que están las trencitas, ¿eh? Esas trencitas están muy bien. Música. Como que yo voy planeando, pero a la misma vez. Vamos improvisando mucho. Donde van saliendo ideas. De una idea sale otra. Eso. Al final. Nunca sabemos... Yo jugué al fútbol con Raúl Alejandro. Me cae muy bien. Vamos a terminar. ¿Y el tour ahora qué estás haciendo? Es por muchos lugares, ¿no? Este año. No, el tour es... Todos lados. Estamos en US. México. Venimos a España en agosto, septiembre. Nunca he ido a Alemania. Vamos a Alemania por primera vez. Que es Inglaterra. Holanda. O sea, en Inglaterra... Eh, yo toda mi vida, ¿vieron? Bueno, estuve muy ligado a la música. Obviamente desde un lugar muy pequeño. Una hormiga comparado con estos monstruos. Pero sí les puedo decir algo. Creo y siento que si en algún momento de mi vida da un giro o lo que sea y vuelvo a hacer música, que mucha gente me lo pide y todo, me va a tocar viajar por la música eventualmente. Me va a tocar tocar en lugares, cantar en lugares. Y lo único que no me gustaría hacer o que no me motiva es hacer gira. A todo el mundo le debe rellamar la atención y encantarle. Pero a mí no, como que no voy a querer ir de viaje a tocar. Aunque todo el mundo es como que lo que más le gusta. A mí me gusta hacer música, cantar, ir al estudio, cantar, escuchar los temas cuando los termino y decir, wow, qué bueno que quedó, cómo me gusta lo que estoy haciendo. Ese proceso me encanta. La construcción de la música y cantar. Cantar siempre me ha gustado mucho. Yo canto siempre en mi extremo. Pero yo veo esta imagen y siento que el tipo no tiene vida. O sea, más allá de tocar, no tiene vida. Miren esto. Mayo 6, mayo 20, mayo 24, mayo 26, mayo 27, junio 1, junio 3, junio 8. A ver, es lo que más le gusta a un artista. Salir de gira, tocar en todos lados, irse desde Portland hasta Monterrey, hasta Valencia, hasta Madrid. Está full y le está yendo re bien y es clave, ¿no? Rabo Alejandro es toro, yo lo banco mucho y encima me parece un buen tipo. Pero cuando vos tenés, por ejemplo, cuatro perros. Vamos a suponer que yo vuelvo a la música. Porque yo este año planeo volver a la música, volver a hacer temas trancas, no me importa si tienen muchas o pocas reproducciones. Es algo que a mí me encanta y que siempre me ha gustado, entonces este año seguramente vuelva a hacer algún tema. Voy a hacerlo lo mejor posible para que me guste a mí, no por ahí para que sea popular o esté pegado. Vamos a suponer que a un tema le va bien, muy bien le va. Yo no, no. Me dicen, che, te llamaron de España para que vayas a tocar, por poner un ejemplo, ¿no? No iría. O sea, no sé si no iría, pero me daría mucha paja ahí. Como que eso no es lo que me llama la atención de la música. En fin, la hice re larga. Lo que quería decir es que a mí me encanta la música y me encantaría ser un artista de música, aparte de ser streamer. Yo nunca voy a dejar de ser streamer, pero esta parte del músico que no para un segundo y que nunca está en su casa y que nunca se puede relajar y que no puede tener mascotas. Eso es re difícil. En agosto, septiembre. Nunca he ido a Alemania, vamos a Alemania por la primera vez, que es Inglaterra, Holanda. O sea, en Inglaterra, Holanda y Alemania escuchan Rago Alejandro. Estás pudiendo bailar a todo el mundo. O sea, vivir en hoteles, no poder entrenar porque un día no pudiste, no poder comer bien o hacer dieta porque una vez no pudiste. Te voy a robar, ¿no? No, no, no. No, no te hagas mal. No te hagas mal. Yo voy a seguir por la calle y dices, esta acaba de robar una casa. No, no, no te hagas mal. No te hagas mal. Yo voy a seguir por la calle y dices, esta acaba de robar una casa. No, no, no te hagas mal. Ponte lo completo hacia abajo ahí. ¿Ah, sí? ¿Pero las orejas son por fuera o por dentro? No, por dentro. Por dentro. Es que tiene la cabeza muy grande. O sea, yo sinceramente digo, ese gorro no le queda bien, pero porque para mí tiene la cabeza muy grande. Se parece al malo de mi pobre angelito, a Marv. Creo que era Marv, el enano. Es que le queda muy grande. Las gafas de Rau Alejandro directamente. O sea, ya es un nivel... Sí, quedan bien. Son básicas negras. Son básicas paradas y más, ¿no? Te pegan muchas cosas. Sí. Pasa que, obviamente, Rau tiene tremenda onda. El corte ese, todos los tatuajes, aritos por todos lados. La barbita como un poco más estilizada que la de Ibai. Un suéter, cadenas. Se pone cualquier cosa y está sobrado. Ibai como que se nota que es muy relajado para vestirse. Como que se pone un busito, una chancleta, así nomás, y vamos. Te pegan las cosas, pero te pegan, sí. Bueno, vamos a probarnos aquello. Vamos a probarnos, ¿no? Ponte este... Ponte este también, por si acaso. Hay cosas que yo veo que pienso que horrible, la verdad. Por ejemplo, esto me parece, pero, muy feo. O sea, todo, todo, todo. Debe valer una locura, hijita. Pero la camisa está horrible. Tiene como un fit que no me gusta nada. Ya el bolsillo, no sé si es la idea del bolsillo que sea así todo estirado, pero no me gusta nada. La cartera es horrible, porque parece como una rinera canchera, pero es como... La parte de abajo es como una carterita normal. Es muy rara. No me gusta nada. ¡Nada! Y la gorra, la gorra está decente. La gorra es lo único que... La romera no me gusta. Como ese amarillo patito no me gusta. Con gris. Queda todo como muy... Muy apretado, muy apretado. ¿Te probaste la Palm Angel? Sí, esta me queda bien. Y las zapatillas, las zapatillas son increíbles. No me dejaste verte. No, no se vale así. La crítica, la crítica del stylist. Nah, 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 nah. Este tipo tiene una remera que es básica y que puede valer 5 dólares, 10 dólares, pero que es increíble. El color está desgastadita, parece hasta abusada. Y es increíble el corte, cómo quedan las mangas. Eso es lo que es tener onda. Eso es lo que es tener onda. Esta persona está usando una remera básica que ni siquiera dice ni una marca ni nada. Está explotada. Está explotada. Y la cadena ni siquiera la tiene para afuera. Todo que es increíble. Esta remera está buenísima. Es como un color ceniza que a mí me encanta. Y cuando tienen los pliegues así marcados, es negro. No me dejaste verte. No se vale así. La crítica. La crítica del style. Obviamente que es una remera que se sabe que por más que no diga ninguna marca, debe ser una marca re picante porque fíjense el corte de las mangas. El corte de las mangas no es un corte convencional. Es súper oversize la remera. Miren el hombro. El hombro y la marca del hombro debería estar acá porque su hombro termina acá. Pero la remera tiene tanta onda que está sobrada. A mí me encanta esa remera. Yo tengo dos o tres que son. Qué aceptarla. Me queda demasiado apretada, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Sí, te entiendo lo que tú dices. Es que me queda como corto de aquí, tío. De acá, de atrás. Sí, no seguimos buscando. Olvídate que tiene nada y demás. Llegamos a encontrar el outfit. Ahí va, hijo. Pero ponte... Uy, esta está bien cabrona. Ponte esa hilada. Bien cabrona. Ni las dos. Pues si las dos te quedan, no las llevamos. ¿Esto qué es? Pump Angels. Pump Angels. El precio no se mira. Uf, ¿cuánto es el precio? Si viene con Raúl de shopping, no mira el precio. Eso lo voy a sacar porque ya no lo llevamos. Las tenis no las llevamos. Y las tenis. Sí, sí. El buzo le queda bien. Son puntales. También, probate este también. El de Agnes. Pero por el flow y la onda que tiene Ibai, obviamente le van a quedar mejor los buzos súper anchos, gigantes, que una remera Palm Angels, que es como de futbolista. Tienen un corte. Las remeras Palm Angels, en general, tienen corte como de futbolista, la usan todos los que juegan al fútbol, deportista y demás. Entonces, son casi todas real cuerpo, apretadas. Y obviamente, te caga la vida. O sea, sos Ibai, me dices 1.90 y sos gigante. Obviamente, te caga la vida Palm Angels. Agnes Studio y este Fear of God, los dos marcas son súper guay. Fear of God, ya. El de Agnes. Sí, Agnes Studio y este Fear of God, los dos marcas son súper guay. Tenemos opciones, tenemos opciones aquí. Tenemos un par de looks ya para Ibai. ¿Estás en no? No. Ah, la agarró ahí, la remera. Tiene etiqueta y todo, la agarró ahí. Qué grande. A ver. Jacky, probate. Coco, ¿cuánto calculás que se gastó? Es que yo no tengo idea de marcas caras. De verdad, yo compro las marcas más caras que compro yo son. Drew. Y Essentials ni siquiera es caro. Por lo menos. Para mí no es caro. Yo compro mucho Essentials, pero no es caro. O sea, una remera 70 dólares no es caro. O sea, es caro para... No para mí. Digo, estos tipos están comprando remeras que valen 900. Drew, quizá una remera te sale 110 dólares, que es mucho más caro. En Essentials con 70 te compras una remera. Ok, es caro para... O sea, si vas a Nike, una remera te sale mucho más barato. Pero se entiende a lo que voy. Essentials es caro. Mirá, te voy a decir algo para que lo entiendas. Essentials es caro acá. Acá, vas a Estados Unidos y Essentials es como Zara. Una remera sale mucho menos, sale 25 dólares en Estados Unidos. Acá es caro porque está de moda y porque las marcas que lo traen, Drop, Cup Kicks, todas las que traen ropa importada tienen que pagar un montón de impuestos para traerla. ¿Entendés? Entonces, no nos confundamos. Caro es Moncler, Prada, Gucci, Fendi, Valenciaga. Eso es caro. Eso es caro. Ahora, si vos compras Stussy o Stassi, si vos compras, ¿qué más? Si vos compras Fear of God, Essentials, eso es más barato. Stussy, Stussy, Stassi. Ok. No tengo otra. Carhat. Bien, ese me gusta, esa me gusta. Quizá un Tashemaf. La verdad que le queda bastante apretada, pero abierta así como está y a esas zapas le quedan bien. Esas zapas le quedan muy bien. Esas son Valenciaga. Son las de las que presentó Justin. Mira, te puedes poner... Stassi tiene ropa zarpada. Mal. Stassi está... Después le voy a mostrar ropa a Stassi, yo tengo un montón de ropa. Esto, con esto, el hoodie que teníamos ahorita, esto no la llevamos, si o si, porque esta la puede usar por otro caso. El hoodie negro está bien también. El hoodie negro también. Eh, tiene razón. Eh, buen gusto tiene Raúl. Coincide conmigo. Fear of God es lo mismo que Essentials. No. Essentials es una rama de Fear of God. Es como que vos digas, Jordan es lo mismo que Nike. No. Hay un montón de cosas de Fear of God que valen, no sé, 2.000 dólares y son unas zapatillas. Y no son Essentials. Porque Essentials, como dice la palabra, son... Es ropa esencial, es ropa básica, muy básica, del diseñador de la marca Fear of God. O sea, de la misma marca, una ramificación que se hizo Essentials, como lo esencial. Pero Fear of God tiene un montón de ropa de diseño. Y Raúl tiene muy buen gusto y me doy cuenta porque yo vi la camisa y cuando salió dije, esa camisa se la tiene que llevar. Yo pienso que para... Esa ropa está muy buena. Para salir de la tienda, ponte el pudrino negro. Esto es Juan Guarnizo Prototax. Es que esto, tío, no me pega, tío. Esto no... Esto es un parecía sala de la velada, eh. Esta sola de la velada, tío. Soy Juan Guarnizo. ¿Por qué piensas que es Juan Guarnizo? Le quedan bien. Hostia, pues te más atrevido, eh. Mis favoritas, desde las que te has probado. Uf, esas, esas están de... Estas están muy buenas, boludo. Son estas. ¿Estas? No, no, las blancas. Las blancas. Pocu, chequeaste Rip and Dip. A mí me parece que Rip and Dip está bien, pero no es mi onda. Lo tengo que llevar. No, ahora mismo soy... No, no, no. Tengo 200 millones de visitas en Spotify. Nada, ahí es jugador de póker. Ibai, con capucha y antiojos es jugador de póker. Me ha dado igual. Me gustaron para que te las lleves también. Pero estas son muy atrevidas, eh. Mira la obra un poco. El jury hace un poquito por encima. Flo Vinicius, ¿no? Claro, Flo Vinicius. Parece que soy el base de los de Twin Pistons llegando al partido un poco, eh. Estas dos yo así me las... Quiero que te las lleves. Estas creo que son más grandes. Estas son más... Esto, esto de mi abuela, tío. Uy, estas me gustan, eh. Estas de cabrón, eh. Ah, esas son full anuel, banco. Estas siento que están muy buenas para un show. No para caminar en la calle, para un show. Estás en un show, una presentación muy galáctica, tipo los Oscars. Te clavas estas y estás loco. Además, estas van más con el flow. Rauw Alejandro, eh... Fade, ¿entendés? Tipo, sos Bad Bunny y te podés poner eso. Ahora, Ibai poniéndose eso, no lo veo. Para mí no, 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 no pega. No, estas ya son demasiado. Timing. Las gafas de esquiar son demasiado. De esquiar. ¿Te pegan raro? ¿Sí? Como así recogido. No, pero parece que me he fumado un cepor. No, ahí le quedan gol. ¿Por qué? Ey, miren que hay gente que dice, la guita hace todo. Con la guita que tiene, obvio que se va a vestir bien, qué sé yo. ¿Te das cuenta cómo el chabón vio que las gafas no le quedan bien? Le dijo, a ver, subítelas arriba. Y para mí le quedaban increíbles. Es un consejito, un movimiento. Y acá se nota que el chabón, si Rauw Alejandro tuviera dos mangos, se vestiría re bien igual, estoy seguro. Y no lo digo para chuparle la verga, porque tampoco es que escucho a Rauw Alejandro todo el día o que soy súper fan. Pero se nota, el chabón le tiró de así. A ver, súbitelas, súbitelas, a ver. Se la subió y le quedaban gol. No, estas ya son demasiado. Las gafas de esquiar. Ahí le quedan. Nada que ver, parece que se fue a Alaska a tirar un skate, un snowboard. Son demasiado. Puntelas aquí arriba. Déjame, déjame. ¿Cómo le quedan? No, pero ahí queda gol. Es que me he fumado a un ceporro. Estas gafas es de venir de un festival que la he ligado mucho, ¿no? Primer shopping de hoy. Nah, nah, quedan bien. Tenemos un buen outfit. Creo que puede... Pero a él lo visten, tiene asesor de ropa. Amigo, cómo me gusta tirar factos cuando alguien me dice alguna pelotudez. Amigo, cuando vos vivís la vida de Raúl Alejandro, donde un día estás en un país, al otro día te tenés que acordar de tomar un avión para irte a otro país. Y después te tenés que ir hasta la otra punta del mundo. Obviamente tenés un vestuario que te dice, ¿querés ponerte esto, esto o esto? Porque lo único que falta es que el tipo se te vaya a poner antes de los shows a ir de shopping a ver qué se pone para cada show. Raúl, obviamente que tiene un estilista, pero ¿sabes lo que tiene que estudiar el estilista para poder ser estilista de un tipo como este? ¿Qué me está diciendo, flaco? Además, te está demostrando, va a un local de ropa y toda la ropa que mira él es ropa que está buenarda. El chabón agarra lo que cualquiera de nosotros agarraría. Claro, Robert hace stand-up, vale dos mangos al lado de Raúl Alejandro. Raúl Alejandro está acá, meándolo a Roberto que ni le llega el meo porque se evapora en el aire. Y Robert también tiene estilista, entonces imagínate lo que tiene este tipo. Ponga nota, ¿no? Hay un poquito los comentarios. Ponte el Vini, el Flow Vinicius. Un saludito a Vinicius, ahí mi brother. Yo también los quiero mucho, chicos. Ahora estamos yendo a una tienda de ropa vintage. La gente de Barcelona que nos está viendo, tienen sus tiendas acá, en los comens, en sus shoppings. El último tema que anda de Yank y Raúl ha sido una barbaridad. Yo estoy completamente viciado desde hace unas semanas. Ese era un sueño mío y cuando dijo que se iba a retirar, que yo no sé si se retira porque tiene temas a igualdad. Lo dices en el tema, ¿se viste buena pero ella es mala? Se viste de buena pero ella es mala. ¿Y nosotros ahora estamos vestidos de buenos o no? Nosotros estamos de caro, de bueno. Yo creo que lo de malo, yo creo que es la mirada. ¿Qué te gustaría hacer este año, Raúl? Nada, estamos de tour este año, contento con el tour. Creo que voy a sacar otro disco también. Con Rosalía te piden mucho que hagas… Con Rosalía están locos porque salimos algo. Están locos. ¿Nunca habéis hecho nada juntos? Nunca. Oficialmente no. Hemos estado en el estudio como que trabajando así, ayudándonos mutuamente, pues somos pareja. Y crees que 2023… Qué buen acento que tienen los puertorriqueños, hay que reconocerlo. A ver, ¿quién de acá no le gusta cómo habla un puertorriqueño? Para mí es hermoso, fluido, es canchero, pero a la vez es respetuoso, es relajado, suave. Me gusta mucho el acento, es clean, esa es una buena palabra, es clean, es limpio, es sano. Me gusta. Este tipo no está gritando, pero su voz tiene mucha presencia. No está queriendo llamar la atención, pero sigilosamente y con estilo lo está haciendo igual. Este es el año de Raúl Alejandro por Rosalía. Desde un principio siempre como que separamos nuestras carreras y en el trabajo y como que nos enfocamos más en nosotros. Tú notas mucho que en redes sociales te insisten con este tema, ¿no? Claro. Yo creo que cuando sea el momento ideal y cuando se debe, va a ser muy especial. Ya llevamos ya casi cuatro años juntos. Lleváis casi cuatro años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Tratamos de no ser esa típica pareja que se enamore al otro día y al viernes próximo ya tienen un tema. Vamos a ser los más… Qué bien, qué bien, qué bien porque los dos son cracks, los dos son súper mega estrellas y no es que se ponen de novios para potenciar sus carreras. Se ponen de novios porque se deben querer internamente. Eso, God. Eso, God. Obviamente nadie les impide sacar un tema juntos porque quién les va a decir, no, no, quieren impulsar su carrera musical y usan la pareja. Que van a romper las pelotas. Pero ellos internamente deben pensar, todavía no debemos hacerlo. No hay que abusar de este recurso. Más real posible y luego un futuro cuando sea el momento perfecto se va a dar algo súper orgánico y bien cabrón, ¿me entiendes? ¿Qué controversias han pasado en España? ¿Qué controversias han pasado además de lo de Piqué y Shakira? ¿Tú que eres Team Shakira o Team Piqué? A ver, me llevo bien con los dos, pero Shakira soy fan de Shakira. Musicalmente desde pequeño soy muy fan de Shakira. ¿Sabes que es Shakira? Team Shakira, Team Shakira. Las féminas al poder siempre. Una leyenda. Encima lo bueno que tiene Shakira es que Piqué no le puede responder. Qué difícil decir, o sea, qué difícil decir para un tipo como Rauw Alejandro, qué difícil manifestarse en ese sentido de ser Team Shakira o Team Piqué cuando sos una persona tan conocida y tu lugar es tan importante, ¿no? O sea, siento que al chabón le debe haber recostado decir Team Shakira. Con una canción. Sí, que debería ser un session, debería inventarse un session. ¿Tú crees que Vizera va a aceptar ella, Rauw? Podemos convencerlo, maybe la inventamos. ¿Y una tuya, Rauw? Con Vizera, uff. Esa la han pedido varias personas también. Hacen ya cinco años atrás creo que nos conocemos, cuatro años. Y tenemos un par de ideas, pero como que no hemos podido... Cuadrarlo, ¿no? Cerrarlo bien y cuadrarlo bien por nuestro calendario, pero él y yo no, no, como que no forzamos, es fluir. Nah, ¿te das cuenta que este chabón es un toro? Me cae bien. O sea, yo no escucho tanto la música, la verdad, pero ahora como me cae mejor, o sea, como me cae bien y aún mejor, me da ganas de que me guste más su música. ¿Te gustan las ventas esto hoy? Sí, sí. Uff, vea que a ventas se ve, guay. Uff, mola, ¿verdad? Uff, está muy gustado mucho, ¿eh? Bueno, ahora mismo este outfit te queda, cabrón. Sí, ¿verdad? Mira esa, con todos los parces de los equipos americanos. ¡Guau! Esta, uff, esa está guapísima. ¿Qué, los lobos son? No, me mata cómo Ibai se ceba y todo esto estaba al alcance de su mano siempre, pero le da paja ir a comprar ropa. Pero me mata cómo se ceba, buf, 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 ¿viste qué hace? Uff. Uff, manuda. Porque es vintage. ¡Guau! ¡Qué guau! Te queda bien, ¿eh? ¡Guau! Es así un poquito… Oversize. ¿Esta te puede servir a ti? ¿Esta, sí? Te queda muy grande. ¿Tú te pondrías esto con una sudadera debajo? ¿Con una sudadera? Sí, ¿no? Estas, veras, estas no las vamos a llevar. ¿Pero te vas a llevar todo? Sí, ¿eh? Tenemos que llevarnos una pa' salir. ¡Oh, esa le queda, neas! Esa es la mejor hasta ahora. ¿Cómo le queda? Pongo la amarilla, con la de Kentucky. Yo creo que la amarilla, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Demasiado top la amarilla, ¿eh? Nos vamos a llevar hasta ahí y las que tenemos puestas. Sí, sí, sí. Comparado con el otro local, estamos claros que esas salen dos pesos. Comparado con el otro local, salen dos pesos, literal. Hemos comprado. Día completado. Estamos aquí en las calles de Barcelona. Hemos comprado media tienda, ¿eh? ¡Pesos a Rosalía! Gracias, gracias. Vamos a comer, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que no me da tiempo. Yo me tengo que ir. Pero yo te escribo ahorita, pero... ¿No has pagado? Todavía estás esperando ahí por la tarjeta. ¿Esto? Te lo dejo ahí. Muchas gracias por todo, Ibai. Gracias por los regalos. Mi brother me escribe, me llama. Chao, Ibai. Chao, Ibai. Chao, Ibai. Y es obvio que... Bah, yo creo que paga Rau. Obviamente. Gracias por ver el video.